Vaya mi piz, está bonito, no ha sido bonita, limpia. Nos vemos hasta el final, y en el final hicimos la izquierda. Mira ese. Vaya el que. Sigamos hasta cuatro ojos. Estas ciudades que están acá, lo que son un poquito más caras que para allá para el lugar donde nosotros vivimos. Un poquito, son dos veces más caras. Mira que lindo se ve eso. Cada propiedad con su. Este es para hacer este eva. Déjame coger para allá. Desde que vino la camioneta, está allá por allá. Mira ese. No, no, si andan a lo loco. Voy a ir hasta el yote. Mira el camioneta, no ahí sí. Gracias. 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 Gracias.